El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hoy jueves para Morelia temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 33 grados, cielo muy despejado. En la región de Tierra Caliente de Michoacán se esperan temperaturas hasta de 41 grados centígrados, en la zona montañosa se esperan lluvias ligeras y en la región Lerma Bajío, cielo despejado y lluvias escasas. Alberto Reyes Vaca, secretario de Seguridad Pública en Michoacán, afirmó que se realizaron pruebas de confianza a 2.500 elementos policiales, 500 no las acreditaron y será hasta el mes de octubre cuando los evalúen nuevamente. El secretario dijo que los agentes reprobaron porque no están acostumbrados a este tipo de exámenes. Este jueves tomó posesión Jorge Cuitláhuac Barajas Echartea como director del Centro Estatal de Atención Oncológica, en sustitución de Wilfrido Herrera Calderón, quien asumió el cargo desde el principio de la actual administración estatal. Herrera Calderón, quien es dueño del Centro Estatal de Cancerología, dijo que se va por motivos personales, deja dudas sobre el origen y destino de fármacos de alta especialidad e instrumental médico que fueron etiquetados para el CAO y que presuntamente habrían sido ubicados en el instituto del que es propietario el exfuncionario. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, negó que se haya practicado una auditoría al Centro Estatal de Atención Oncológica, como afirma el director saliente Wilfrido Herrera, y dijo desconocer el presunto desvío de fármacos y equipo médico que se le atribuyen al exdirector. Wilfrido Herrera Calderón, exdirector del CAO, aseguró que entrega cuentas claras en la institución y que la auditoría que dice que se practicó durante su gestión al centro demuestra la pulcritud de su trabajo. El nuevo director del CAO, Jorge Cuitláhuac Barajas Echartea, negó tener conocimiento de los supuestos desvíos de recurso y material de especialidad efectuados por el anterior director de la institución y confirmó que hay áreas con deficiencias, particularmente en equipos que están descompuestos desde hace más de un año y medio. En Michoacán se detectan alrededor de 300 nuevos casos de cáncer de mama cada año, informó Jorge Cuitláhuac Barajas Echartea, director del Centro Estatal de Atención Oncológica. Dijo que la cifra demuestra que el padecimiento es la principal causa de consulta en la institución. En la temporada de calor y lluvias aumenta 25% la incidencia de padecimientos gastrointestinales, afirmó Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud en Michoacán. El funcionario dijo que estas enfermedades no solo son más frecuentes, sino que son más graves, por lo que hizo un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para evitar posibles afecciones. Los robos de vehículos, a casas habitación y los asaltos a comercios y transeúntes son los delitos de mayor incidencia en Morelia, documentó Alberto Reyes Vaca, secretario de Seguridad Pública en Michoacán. Dijo que en las semanas que lleva al frente de la dependencia, su estrategia de seguridad logró disminuir 10% la comisión de estos delitos. Con el objetivo de tener policías acreditados, la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, a través de su titular Alberto Reyes Vaca, gestionará un recurso federal para establecer un programa en el que se indemnicen elementos policiales que no sean requeridos y que permita un proceso de reclutamiento. Luego de los operativos en Tierra Caliente, el secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Alberto Reyes Vaca, informó que el gobierno estatal otorgó las facilidades al Ejército Mexicano y a la Policía Federal para recuperar el orden en la zona. Reiteró que la situación en Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y Cualcomán está tranquila. De los hechos que se suscitaron ayer en el municipio de Chinicuila, donde tres personas aún sin identificar fueron asesinadas, dijo que pertenecían al grupo de autodefensa del lugar.